Un tono, creo que casi fue superior, creo, situaciones claras para competir, pero bueno, esto la verdad es que es fútbol, yo veo así, en penales, la verdad es suerte, así que un dolor tremendo, pero hay que seguir, hay que seguir en esto, hay que seguir metiéndole la cabeza en alta, el equipo dejó todo, fue lo importante, en ese fútbol lograr lo que explicaríamos, pero bueno, no tengo palabras para decir. ¿Se hace un balance así en frío de lo que fue la temporada de raza? Si, seguro, fueron 6 meses, los primeros 6 meses muy malos, yo creo que si hubiéramos sacado un par de puntitos más estaríamos volando otra cosa, pero ya está, no se puede volar el pasado, teníamos esta posibilidad, pero bueno, no se nos dio, así que bueno, ya está, dolor, dolor, dolor más que nada, a ver, no, 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 otras palabras no tengo para ver. ¿Cuando el telemento se descendió, con respecto a vos, ¿pretendés a ir a la institución, vas a buscar nuevos rumbo? La verdad que no se, no se, hay que hablar, hay que hablar con el club, con muchas cosas, me encantaría salir, no, de todo, casi, ya lo tomé como en casa y verlo así ahora, me da bronca, pero bueno, ya está, el dolor, bronca, todo ahí adentro también está en todo lo mismo. Carmen, recién un compañero tuyo preguntaba, ¿dónde están los culpables?, ¿no?, en modo de una respuesta a una de las preguntas, por ahí es eso también a veces que los que iniciaron esto se fueron rápido. No se, culpables, culpables somos todos, tanto los anteriores, nosotros, culpables yo creo que la culpa es un poco de todo compartido, no se, la verdad que no se, pedirle disculpas al hincha, el equipo y dejó todo, la verdad un dolor tremendo, una bronca, impotencia, pero bueno, este fútbol, los pedales, es una lotería, no, podemos ir ganando nosotros. Gracias. Muchos compañeros.